El tiempo que estuve sin jugar al pádel lo eché mucho de menos porque cuando vengo me divierto mucho con Alberto, Miguel, Héctor, Pablo y Antón. Son muy buenos compañeros, intento forzarme mucho, pienso seguir haciendo pádel porque es mi deporte favorito. Me divierto mucho y juego con mis compañeros que es lo más importante.